Voy a, vamos a cerrar esto, ya, el chat. Entonces aquí nosotros tenemos, para la parte de nuestro curso, yo les voy a pedir que ingresemos a la web, ya. A ver, aquí tienen ustedes, voy a colocarle, a ver, en el ejemplo de notas, y van a ir descargando un archivo, sobre el cual, bueno, ahí está lo que vamos a tener hoy día, que es así, ya. Bits, así minúsculas, punto li, barra, que es de gestión email, guión, todo mayúscula, one drive, ahora sí, ¿no? Así, como ven, ¿no? Todo esto. Y le damos un enter. Aquí, vamos a empezar, por favor. Y van a ir, uno, acá hay un manual de gestión email, esto es lo que da Sistema Zuni. Este manual también, si gustan, vayan abriéndolo. La contraseña es así, Sistema Zuni, vamos a decirlo así. Sistema Zuni, pero la S y Uni mayúsculas. ¿Ya? Y también bajan el archivo, que esto no tiene clave, sesión 1. ¿Sí? Por favor, ahí mientras todos, a ver, tenemos los archivos a la mano, ¿ya? Para descargar los archivos, me olvidaba, simplemente le da un clic derecho, clic derecho, descargar. Nada más, apuntan al archivo, clic derecho, descargar. ¿Ya? Nada más, apuntan al archivo. ¿Ya? 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 Nada más, apuntan al archivo. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Aquí la contraseña para el PDF que es el manual es este de acá, sistemas uni, todo junto, solo que la S y uni es mayúscula. Entonces, esto por ejemplo es la nube, ¿no? Por ejemplo, este de acá es en OneDrive, pero ustedes solo pueden ver lo que yo comparto con ustedes, que es a través de esta dirección, Pero esta no es la dirección real. Porque si no, sería fácil, profesor, ¿y qué? ¿Justo le sale GE de gestión email? ¿No? Coincidentemente, ¿cómo sabe que es gestión email? No es Excel. No, lo que pasa es que esto de acá, por eso que aparece unos nombres anteriores al nombre que tengo, esto de acá es un programa que permite que una dirección como esta, esta es la dirección real, mira. Acá lo voy a colocar ahí debajito para que ustedes ahí, y eso vamos a aprender justamente hoy día, ¿no? Mira, esto es, voy a agrandar un poquito para que me entiendan todo, esta parte. A ver, voy a cambiarle un poquito el tamaño nomás de la fuente, ¿qué tamaño tengo ahorita acá? De 26, ya lo poné 24, a ver si con eso puedo ver todo. Ya, bueno, un poquitín menos, a ver, un rato. A ver, con 20. Ya, ahí está, ¿eh? Ya, miren, ¿ah? Miren acá mi blog de notas, básicamente, a ver. Este de acá, que ven ustedes, un número, letras, símbolos, un montón de cosas, ya. Esta es la dirección URL de esta carpeta en mi OneDrive. Todas las carpetas en las nubes se pueden compartir. Al compartir, puedes generar un código URL, que es el URL, recordando un poco internet, es justamente una página web. Solo que no es una página web como una empresa, que ahí sí tiene que tener un triple B doble, por ejemplo, punto, sistema suni.edu.p, ¿no? Es un nombre que es, digamos que se contrata, se separa ese nombre, para que cualquier persona en el mundo, con esa URL, puede ingresar y ver tu página web. Esta de acá, en cambio, por eso es que viene un montón de códigos, como ven, letras y todo, es un código URL temporal, pues tiene un montón, en la cual, al compartir una carpeta que está en la nube, te genera también. Solo que esto, lógico, no pagas, pero tampoco es fácil de aprenderse, ¿no? Siendo así, entonces, imagínense que yo le dijera, jóvenes, a ver, aquí está, por ejemplo, les estoy mostrando acá, copien eso igualito arriba en su navegador, para que entren. Por ahí alguien se olvidó un simbolito, o en vez de la M mayúscula, colocó M minúscula y todo, listo, enter, no existe la página, profesor, ¿no? Porque es complicado, lo único que tendría que hacer es yo, esta dirección, copiar y enviarlo por el correo, por ejemplo, ¿no? Para que de ahí nomás ustedes copien y, o hagan un clic y entre al vínculo o algo así. Pero, de todas maneras, se ve un poco, pues, ¿no? Medio, ¿no? De repente incómodo, porque es muy grande, para poder, ¿no? Aprenderse si quiero entrar en algún otro momento, por ejemplo. Quiero entrar, ya el correo lo eliminé, ¿cómo entro? ¿No? No voy a aprenderme y memorizarme fácil. Entonces, existen programas que se llaman acortadores URL. O sea, este URL que tengo así, yo lo puedo volver así. Y hay varios de ellos, ¿ya? Que eso vamos a aprender hoy día, justo vamos a tocar toda esa parte. ¿Cómo hago que todo esto se convierta en algo así? Así ustedes, cuando quieran compartir algo, pues, lo hagan ya algo más simple, ¿no? Más práctico. ¿Ya? Bien, entonces, ahí está, ya por lo menos, un poco, ya entrando a esta parte del curso. Entonces, les pedí que descarguen esta sección 1. ¿Sí? Descargamos. Un PDF que les he creado ahí, para explicar lo que hoy día tenemos. Y voy a abrir, ¿ya? Voy a abrir ahí. Si es con el navegador, directamente, o si quiero, lo abro, ¿no? Lo tengo acá en descargas. Lo abro ya con un programa, ¿no? En este caso, yo utilizo el Acro Barriers. Ahí está. Ahí lo voy a poner así. Para de paso, voy a colocar de fondo el chat de ustedes, y ahí pueda ir leyendo de repente si alguien tiene alguna consulta, ¿ya? Bueno, a ver, todos entonces, con el archivo PDF que les puse en sesión 1, ¿ya? Vamos a ir explicando, a ver, jóvenes. ¿Ya? Todos, imagino, lo tienen. Así que vamos aquí, un poco los adjetivos. Conocer almacenamiento de la nube. Aprender luego a personalizar el entorno de Outlook. Outlook, agregar usuarios y modificar los perfiles, ¿no? Ya del Outlook. Enviar, recibir correos, cómo trabajar con agendas, calendarios, y todo esto que maneja este programa llamado Outlook. Entonces, bueno, eso de todas maneras, hoy día vamos a ver si es que la computadora tenemos. Y ya para que no tengan esa dificultad, cuando ya empecemos la siguiente sesión, recién profesor, pero yo no tengo Outlook, ¿no? ¿Y cómo trabajo ahora, no? Bueno, entonces ahora vamos a revisar que su computadora se mantenga, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a hacer casi al final de la clase. Vamos primero a explicar sobre la parte de la nube. Entonces vamos a la siguiente. ¿Y qué cosa viene a ser el almacenamiento de la nube, entonces, no? ¿Qué cosa viene a ser? Bueno, en resumen, es un servicio gratuito, por lo general, dependiendo mucho de quien te ofrezca este servicio. Es gratuito, pero claro, al ser gratuito, tenemos una capacidad limitada. Las dos empresas más grandes y populares que tenemos en nuestro mercado, por un lado tenemos a Microsoft, ¿sí? A Microsoft con OneDrive, y por el otro lado, el otro gigante que le hace la competencia es, pues, Google, ¿no? Con su servicio Drive, ¿no? O Google Drive, que se le conoce. Y que quizás es uno de los que nosotros, sin saberlo muchas veces, estamos interactuando todos los días. Pero sin saber que yo estoy interactuando realmente con esa nube. ¿Por qué? Porque actualmente, los servicios que ofrece, ¿no? En este caso, la empresa de Google, a través de los celulares, vamos a tener nosotros estos íconos en el celular. Tenemos mapas, tenemos YouTube, tenemos el Google Play, que es donde descargamos las aplicaciones, tenemos el Gmail, tenemos el Meet, que normalmente en el celular hay que instalarlo primero, no viene automático, pero se instala y ya está, ya tengo el Meet, ¿no? Ya tengo el Meet. Luego tenemos el Drive, tenemos calendario, tenemos por ahí fotos, ¿no? Y para hacer documentación también. Un documento tipo Word, un hoja de cálculo tipo Excel, un programa, presentaciones se llama, similar a PowerPoint. Pero ojo, estos de aquí no son equivalentes a Word, Excel, PowerPoint. En el sentido de las herramientas, ¿no? Ustedes seguramente ya están en este nivel, han llevado ya Word, han llevado Excel, han llevado PowerPoint. Si usted abre, porque eso lo puede abrir ahí en línea, ¿ya? No voy a poder encontrar todo lo que yo de repente aprendí en cada curso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Excel, todas las funciones que yo hice en Excel, ¿también lo encuentro en esto de acá? No, porque esas funciones de Excel fueron creadas por Excel. Para hacer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer búsqueda, quiero hacer tablas dinámicas y estas cosas, bueno, aquí no voy a poder encontrar, ¿no? Todas ellas. Esto de acá, para que usted pueda hacer cálculos sencillos, ¿no? Una Excel CAC, lo quiero llenar datos, etcétera, etcétera. Y de ahí sacar la suma, el promedio. Bueno, eso sí, pues, ¿no? Igual cuando voy a hacer una documentación. Entonces, todo eso se puede trabajar desde la nube. Igual va a pasar ahorita que vamos a ver, el OneDrive también tiene para hacer su documentación. Bueno, solo que el OneDrive, a diferencia del Google, ¿no? Que es de Google Drive, el OneDrive sí es de Microsoft. Y como Word, Excel y PowerPoint son de Microsoft, ahí sí encuentro Word, Excel y PowerPoint. ¿No? Entonces, por este lado, bueno, ya tengo algo de ventaja, por ejemplo, por ahí, ¿no? Y así, o sea, por eso es que en esto no hay alguien mejor que el otro. Lo que va a pasar es que yo me voy a inclinar por uno de los servicios porque veo que tiene herramientas que yo conozco, que yo manejo, ¿no? Más que el otro. Por ejemplo, ¿no? O sea, pueden, por eso, usar ambos. De repente alguien dice, profesor, yo he visto un montón en internet, por ejemplo, lo que le llaman los bloggers, ¿no? Entonces, yo también quisiera hacer mi blog. ¿Cómo se hace blog? Usted busca por Google cómo crear blog y entre ellos va a salir un programa que tiene el mismo Google, gratuito, que se llama Blogger, por ejemplo. Y puede crear su blog. ¿No? Que puede crear su blog. Y así un montón de opciones. Y ya vamos a ir un poquito detallando por aquí. Pero aquí está el drive. Este triangulito, si usted revisa en su celular, tienen diferentes íconos. Entre ellos está el drive. Ahí, de repente, profesora, cambió archivo, pero sí, sí son archivos míos. ¿Y cómo se subió? Ah, es que hay algunas cosas que ya se sube sin que usted lo sepa. De repente se está subiendo o usted pulsó algo que subir y no sabe que se está subiendo acá, ¿no? Porque esa es la nube de Google. Sube muchas veces automático. Y luego otro. Y ustedes ahí pueden ir revisando seguramente, sí. Si este navegador está con... Que es el mismo Gmail de su celular, si usted le da clic en fotos, ahí va a ver todas sus fotos de su cámara. Y usted no lo sabía que se subía automático, ¿no? Y así. Ya, ahí vamos a ir revisando, configurando algunas cositas que va a ser interesante. Entonces, bueno, son las aplicaciones de Google. Ahí lo vamos a encontrar también. Cada uno te ofrece una cantidad de, en este caso, gigas. Ya vamos a ir conociendo también por ese lado. Así que no nos preocupamos, de repente, de que no va a faltar espacio. Y, o lógico, va a depender mucho, qué cosa voy a subir, ¿no? Qué cosa voy a subir. Entonces, miren, a ver, ¿qué cosa puedo almacenar en la nube? ¿Solo ciertos tipos de archivos? No, lo que usted quiera. Puede subir fotos, videos, archivos de Word, Excel, PowerPoint. ¿Verdad? Y así lo que usted tenga en su computador, lo podría subir. No hay límite en el tipo de archivo. Lo que podría haber límite sería, pues, en la capacidad, ¿no? En la capacidad. Porque ahí sí, como me dan una cantidad de gigas, si yo ya excedo, ¿sí? Me estarían a buenos días. Pasaría que es igual como su USB. Solo tiene 8 gigas. O 16 gigas. 32 gigas. No, depende de cuánto compró. Llegó a ese tope, ya no le puede seguir metiendo más archivos, ¿no? Le va a decir que ya no se puede. Algo similar va a ser aquí. Como no, de una capacidad, usted ya no va a poder subir. Pero, que puede subir de todo, sí. Guardar aplicaciones, sí. O sea, guardar, por ejemplo, el Office, ¿no? O sea, subir, o el Windows, por ejemplo, el instalador, se podría, vuelvo a repetir, dependiendo la capacidad que no exceda nada más, ¿no? Pero sí, se puede. Se puede subir. Lo que quiera, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo el instalador, por ejemplo, del Windows, profesor, del Office, y quisiera subirlo a la nube, porque desde ahí nomás voy a jalar, por ejemplo. Ah, entonces, bueno, ahí vamos a comentar un poco, a ver, sobre esto, a ver qué pasa. Las nubes tienen lo que le llaman una tasa de transferencia diaria. Si por ahí, yo lo utilizo como para hacer descargas, y bastante descargas, pongamos el caso, ya, lo que me pasó al inicio, nomás justo de empezando estos cursos virtuales en mayo, justo empezamos un curso, entonces, lo que yo hacía es, todos los videos que grababa en la clase, los subía al OneDrive, ¿no? Entonces, ya les decía, jóvenes, ya, ¿no? Les envía por el WhatsApp, como acá también les voy a enviar, les decía, jóvenes, ya acabo de subir los videos, ¿no? al OneDrive, por favor, descarguen, ¿no? O descarguen, o vean lo que quieran repasar, ¿no? Entonces, muchos, lógico, empiezan a descargar los videos, que es lo que recomiendo también, porque no siempre se va a quedar esos videos ahí, si es que de acá, pongamos, el siguiente mes, o de acá, ¿no? Después que acaban ustedes, uno o dos semanas más, aparece otro curso de gestión email, entonces, yo lo que hago es, borro los videos de ustedes de este curso, porque ya terminaron, se supone que descargaron, y subo los videos de ellos, ¿no? Algo así, para que no vaya, pues, duplicidad, tres, cuatro grupos, y hay un montón de videos, ¿no? Entonces, eso es por ese lado, ¿no? Ah, ya, exacto, entonces, ahí también viene, como dice su compañero Arturo, los famosos archivos maliciosos, le dice así, los antivirus, ¿no? A los activadores, mira, todo, toda nube, siempre cuando yo voy a subir un archivo, primero lo analiza, si encuentra que es, por ejemplo, hay virus, archivo que te ha infectado, hay virus, simplemente, te sale el mensaje, y te dice que no se puede subir, eso es bueno, y es malo, lógico, ¿no? Bueno, para el que de la nube quiere descargar algo, porque sabe que lo que está en la nube está limpio, no tiene nada, entonces, por lo tanto, si yo descargo algo de la nube, estoy seguro que ese archivo no va a estar infectado, ¿sí? No va a estar infectado, entonces, malo, para el que quiere subir, lógico, de repente, algún archivo malicioso, un virus, no va a poder, segundo, muchas veces, no todos los activadores, digamos que, es considerado un archivo malicioso, por ahí es lo que hay que buscar, entonces, que, probar, ¿no? De repente, los programas que, por ejemplo, para activar el Office, ¿no? Que también activa el Windows, hay diferentes activadores, entonces, pruebo, con uno, con otro, y con otro, de repente, claro, uno y dos de ellos no me dejó, pero el tercero sí me dejó normal, significa que, para la nube, ese archivo no, no representa un peligro, entonces, se puede subir. Por lo general, lo que se trata de hacer, por eso es comprimir al activador, como un archivo comprimido, pasa, a veces, pasa limpio, o sea, pasa como que no ocasiona ningún daño, si está descomprimido como tal, yo lo subo, que es un archivo exe, por lo general, a veces, porque son las aplicaciones que le dicen, eso sí, de hecho, lo va a veces detectar que es malicioso, ¿no? Entonces, mejor es comprimirlo, que sea un zip, entonces, ahí sí lo subo, ¿no? Lo subo, y ya, ¿no? Ahí sí voy a pasar, bastante bien, ¿no? Mi, estos archivos maliciosos, ¿no? A ver, perdón, un segundito, acá, a ver, la señorita Diana se encuentra ya en sala, o es que acá me dice, no me acepta, me dice acá, ah, ya, sí, ah, ya, señorita, recién que leo acá, ¿qué cosa no le aceptaba? ¿la contraseña, o no le aceptaba entrar a la sala? ¿la contraseña del PDF? ¿o qué, porque acá me mandó un mensaje, que no le aceptaba? Ah, ya, sí, ya, disculpe, sí, es que, no se preocupe, ya, ya seguramente que no me percaté cuando estábamos, este, explicando, ya, sí, no se preocupe, ya, siempre se la contraseña que le había dado, no, no, no ingresaba, ya, entonces, miren, esto, por eso es que me resulta muy útil, yo siempre, cuando a veces le digo a los alumnos, porque me dice, profesor, ¿qué cosa es lo que, como no tenemos tanta capacidad, en promedio son 15 GB, vamos a decirlo así claro, ¿no? Los dos más populares, Google Drive, OneDrive, máximo 15 GB, ahora, OneDrive tiene un limitante, te da gratis 5, como lo van a ver ahora, pero tienes, que podría llegar a 15, o sea, a sumar 10 GB más, pero, realizando unos procedimientos, que ahí le voy a explicar yo, pero puedo llegar a tener 15, ustedes van a ver mi OneDrive, yo tengo 15, pero ustedes, cuando ingresan, se lo van a decir, profesor, yo tengo solo 5, ¿por qué? Bueno, ahí vamos a explicar, ¿cómo es que lograrían, tener sus 15 GB? Pero al final, 15 en 1, 15 también, en el Google Drive, ¿ya? OneDrive y Google Drive, te dan 15. Entonces, claro, hay que pensar muy bien, qué cosas subir, porque si yo voy a subir, como su compañero comentaba, aplicaciones, por ejemplo, el instalador de Office, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto pesa aproximadamente, un instalador de Office? Yo tengo por acá, el instalador, me parece, a ver, el Office 2019, pesa 6.7 gigas, más o menos, el instalador de Windows, un Windows 10 Home, 64 bits, 3.9 gigas, ¿ya? Ahí nomás, pongamos, redondeando ya, 4, más el Office, 19, que tiene, perdón, y a 7, ¿no? 4 y 7, 11 gigas, ya voy a ir, ¿ven? Solo en los dos nomás. Ya va a haber comprimido, de repente, un poquitito baja, pues ya bajará a 6, vamos a poner, y el otro bajará, pues, a 3, suponiendo que baje, porque no siempre, a veces, baja mucho, ¿no? Baja poquito, pero no tanto, pero ya, tenemos acá, en total, 10 gigas, pongamos, este es 3, y esto llega a 7, ¿no? Decíamos acá el Office, ¿no? O a 6, ya, 6 y 3, 9, 9 gigas, entonces me queda solo, ¿no? 6 gigas más, lo que puedo subir algo más, pero solo serviría, como mencionamos, pues, para eso, ¿no? Y cuando quiero subir ya más cosas, ya no tengo espacio. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es en eso, ¿no? ¿Qué pienso subir? Entonces, me he dicho, profesor, ¿qué recomienda usted que subamos al OneDrive? A ver, cosas que ustedes van a necesitar en cualquier lugar, por ejemplo, un currículum, ¿cuántas veces podría pasarnos que estamos en un lugar, vamos a suponer, estoy, ¿no? Ahorita estoy buscando un trabajo, entonces, oh, quiero salirme de mi trabajo, como que no me desenvuelvo todo lo que yo podría dar, entonces estoy viendo alguna propuesta mejor, ¿no? Y un día que está haciendo algún otro tipo de cosas, de repente ve por ahí un aviso que dice, ¿no? Se requiere personal, ¿no? Para empresa, ¿no? Que tenga tales y tales conocimientos, ¿no? O en su universidad, pongamos, ¿no? Ya en instituto, donde sea, hay un aviso de trabajo, y cumple justo con el perfil que se tiene, ¿no? Y ya como usted recién, ¿no? Lo vio, ese aviso, pues, ya hace una semana, ya con hoy, que ya está, y le dice, ¿no? Fecha límite de entrega del CV, ¿no es cierto? Que es el currículum vite, 18 de julio, hoy día, 4 p.m. ¿Y a qué hora lo vio usted? A las 2 p.m. ¿No? Ahí te da el número, ¿no? La dirección del lugar donde tiene que ir a dejar, ¿no? Pero su currículum, ¿dónde está? En su casa. Pongamos, usted estudia, ya pongamos en la uni, ¿no? Pero usted vive en Lurín, y donde tiene que entregar es en Los Olivos. No la hace, pues, ¿no? Por más que salgan ese rato volando, ya metropolitano, tren eléctrico, de ahí llega hasta Puente de Tocongo, toma un taxi hasta su casa, hasta Lurín, no sé, ¿no? Y de ahí tiene que regresar, recuerden, porque le están pidiendo que entreguen su currículum vite, impreso, con todos los certificados que usted sustente, que conoce, ¿no? De todos esos temas. Y si usted lo tuviera en cambio en esta nube, no necesita irse a su casa, ¿no? Usted solamente, ¿dónde puedo imprimir aquí? Saben que lo bueno acá en Lima es que, pues, tenemos tanto donde sacan fotocopias, también tienen internet, ¿no es cierto? Usted solamente agarra, entra a la nube, descarga su currículum, sus certificados escaneados, lo imprime, señor, un folder, por favor, tengo que entregar esto, listo. ¿Cuánto demorará? Pues, 15, 20 minutos, ¿no? Y ahí sale, y entrega, y se acabó. Pero si no, perdió una buena oportunidad de trabajo. De repente, era el trabajo soñado de usted, y se pierde por un tema así. Cosas así, ¿no? Cosas de ese tipo, debería estar en la nube, porque eso sí lo va a regrear, claro, y tener actualizado ese archivo, lógico, ¿no? Cada vez que tengo un nuevo certificado, lo escaneo, modifico mi archivo, mi CV, y lo subo otra vez. Y ya está, y tengo lo último, con el último archivo también escaneado, mi certificado. Ya yo estoy pendiente de eso, porque de eso depende que yo tenga un mejor trabajo, ¿verdad? Entonces, sus archivos tienen que estar ahí. Luego, tenemos también, de repente, como una copia de seguridad, de sus archivos más importantes de la computadora. Por ejemplo, fotos, videos, que no lo va a poder descargar de internet. Porque no estamos hablando, profesor, yo tengo películas, yo tengo, videos musicales, etcétera. No, pues eso, salvo que no tengan más cosas ya que subir, pues bueno, ya lo sube, ven su canción favorita, ¿no? Puede subirlo. Pero, ¿dónde encontraría, digamos, usted va a ver, el video de la última reunión que tuvo, ¿no es cierto? Vamos a poner, en Navidad del 2019, con toda su familia, todavía cuando no había esta pandemia, todos felices, todos contentos, y ahora esta Navidad, de repente, cada uno pasa en su casa, ni siquiera nos podemos reunir, ¿no? Mientras, no llegue la vacuna. Entonces, videos de ese tipo, ¿no? O videos, justamente, de repente, año pasado también, y que algún familiar, que estaba en esa reunión, ya en esta, para este año, pues ya no nos acompaña en vida, ¿no? Pues tiene un recuerdo invalable, ¿no? Todas esas cosas, ¿de dónde va a descargar? Si usted lo tiene en su computadora. Si se perdiera, se dañara el disco duro, ya no pueden repararlo, se dañó, se perdió toda la información, no puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Habiendo tantas opciones, para sacarle una copia, a esos archivos, paralelos a lo que yo tengo en mi computadora, pues yo podría, tener en la nube, tenerlo en un disco duro externo, que también hablaremos, como otra alternativa, de copia, ¿no? Pero no pueden perder, el que pierde archivos, porque el disco duro se daña, claro que se daña. Si su computadora que tiene usted, ya tiene más de 3, 4, 5 años, preocúpese, en que ese, esa PC, todavía está funcionando, pero en un momento, el disco duro, que es donde está toda la información, podría, ya no encender la máquina, lo lleva, que lo revisen, y le dicen, ¿sabe qué? No, el disco duro está fallando, ya no reconoce el disco duro. Y por más, que yo haga lo que haga, pues, ¿no? De repente, no puedo recuperar, o pueden recuperarlo, pero también me sale muy costoso. Porque hay recuperación de datos, claro que hay recuperación de datos, hay empresas dedicadas a ese rubro, pero carísimas, ¿no? 15 a 20 gigabytes, o dólares, por cada gigabytes. Si yo, por ejemplo, miren, yo justo estaba, haciendo lo que le estoy mencionando, porque yo tengo, pues, algunos, recuerdos, ¿no? De mis padres, y todo, que ya, en el 2008, por ejemplo, fallecieron, tengo una hermana mayor también, que falleció, en el 2012, entonces, tengo acá videos, y todo esto, en todas estas carpetas, ¿no? Estoy ordenando por cada año y todo, eso sí, hay que tomarse un tiempito, porque hay fotos duplicadas por ahí, hay que estar, ¿no? Guardando por cada mes, trato de hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, esto, vamos a poner 19, ¿no? El año pasado, por cada mes, ¿no? Como en las cámaras y sale ahí las fechas, ¿no? De cada imagen, por ejemplo, acá, ¿cómo veo eso? Yo voy a la foto, ¿no es cierto? Y ahí me sale, ¿no? Fecha de captura. Entonces, 6 de abril, muy bien, entonces, en abril, lo agrupo, y así, ¿no? Para tenerlo ordenado, ¿no? Entonces, tengo que ver uno por uno, o sea, ¿no? Voy viendo todas las fotos, a ver, esto de acá, abril, 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 ya, reúne todo esto, lo copio abril, y así, pero si tienen cantidad de fotos, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Entonces, pongamos todo esto, que son solo fotos, y videos, bueno, también hay acá, ¿no? Y algunas cosas, a mí me falta revisar, para ir ya borrando lo que ya tengo, entonces, pongamos que sea todo esto, ¿cuánto tengo? Miren, casi 300 gigas, 299 gigabyte tengo en esa carpetita, ¿no? Fuera, por ejemplo, si quisiera los instaladores también, los instaladores pesa otra cantidad, 28 gigas, por ejemplo, tengo, pero en fotos y videos, tengo muchísimo más, 300 gigas, suponiendo que este disco duro de mi laptop, mañana, colapsó, ya no funciona, bueno, ya lo llevo a esta empresa, porque ya para, para un técnico, digamos, normal, ya no se puede hacer nada, pero yo me averigüé, sí, llamo a esa empresa, y me dice, sí, sí se puede recuperar, así el disco incluso esté quemado, hay un incendio aquí, se recuperan, sí, se recuperan, hay herramientas, o sea, pero eso, lógico, son herramientas no gratuitas que bajan internet, ¿no? Porque hay software, seguramente algunos, de repente alguna vez han intentado recuperar datos de un USB y todo, claro, se baja internet, programitas y te hacen recuperación, pero ya casos extremos, hay herramientas también para eso. Por eso es que, ¿cómo creen que la fiscalía y todo esto recuperan datos, por ejemplo, a pesar que alguien por ahí, pues destruyó toda la información, ¿no? La policía cuenta, por ejemplo, con esas herramientas también, ¿no? Entonces, sí, el existir existe, solo que te va a costar, eso ya no es gratis, entonces, me dicen, mira, sí, yo puedo recuperarte, sí, está dañado, de hecho, pero sí, y es más, me dice, mire, para que usted vea, y no que lo estamos estafando, ahí está su disco, lo conectan ya con un dispositivo especial, para que lo reconozca, conectan a su computadora de ellos, y dice, mira, dime, ¿todas estas carpetas son tuyas? Sí. Oye, ¿qué cosa quiere que te recuperemos? ¿todo o solo qué carpetas? ¿no? Entonces digo, ah, de esta carpeta, que yo le puse personal, quiero toda esta carpeta, ¿no? Que esta carpeta ya me pesa 387 gigas. Esto de mis cursos, uy, también, ¿verdad? ¿no? Mis cursos también quisiera recuperarlo, porque ya todos mis archivos, ya también, ¿no? Y esto de acá, también, ya toda esta unidad, ¿cuánto me ocupa toda la unidad? Por ejemplo, así, tengo que ir viendo, ¿qué cosa quiero recuperar? Tengo, eh, total, total, a ver, vamos a sumarlo mejor aquí, porque ahí no me, no me muestra, a ver, son algo de, a ver, cientos creo, a ver, vamos a ver, entonces, selecciono todos los archivos, podemos suponer que todo eso es lo que necesito, lo demás, no, borre todo lo demás, o sea, no recupere, yo necesito toda esta carpeta, 400, 500 gigas, ya está, estos 500 gigas recuperan, porque es todo lo que yo trabajo, ¿no? de mi trabajo, mis archivos personales, etc, etc, no lo puedo perder, muy bien, te dicen, miren, estos 500, le saldría, me dicen, 500, normalmente le saldría, por 20 dólares cada giga, 10 mil dólares, pero, bueno, como es una capacidad regular, que quiere que la recuperemos, le podemos dejar, nos dicen, estos 500, vamos a dejar, vamos a poner, ya le dicen, miren, mínimo te puedo pagar 12 dólares por giga, 6 mil dólares, nada más, por con 6 mil dólares, me compro, ¿qué? 5 laptops, o 6 laptops, se da cuenta, y eso que le está haciendo una buena rebaja, o sea, 12 dólares por giga, es barato, sino que tú tienes una gran cantidad de información, y toda esa información valiosa, ¿no? Porque si fuera, pues, el Word, el Excel, no, pues, ¿cuánto te va a costar descargar de internet gratis, ¿no? Para instalar de nuevo, no, entonces, ven a lo que me refiero, o sea, yo, por ejemplo, si perdiera toda esta información, lógico, ¿no? o sea, tendría que pagar mis 6 mil dólares, quito 6 mil, ¿no? A soles, ¿no? dólares eso, por 3.3, casi 20 mil soles, ¿se imaginan? O sea, piensen por ese lado, lo, la parte remunerativa que usted, ¿no es cierto?, el dinero, lógico, que va a pagar, que va a tener que gastarse, si no. Claro, exacto, todo, sí está bien, ahí tu compañero, por ejemplo, tiene de 2009, ¿no? Imagínense, ¿no? Más de 11 años, se acuenta, pero, claro, ese es el problema, como sigue funcionando, uno piensa, dice, ah, no, todavía, pero es que no hay manera de saber, si mañana, o el otro mes, ¿no? este disco, ya no funcionará, o sea, no hay ninguna alerta que te diga, mañana el disco duro deja de funcionar, ¿no? Si yo hoy día preocupado, saco todo, no hay. Entonces, para evitar eso, es que existen otros almacenamientos, puede ser un USB, pero un USB para 500 gigas, pues no hay. ¿Qué necesito? O sea, una memoria externa USB, ¿no? Puedo comprar un disco externo, porque 500 gigas meterlo en la nube, tampoco va a poder, porque solo tengo 15, ¿ve? Y en los 15 meteré los más importantes, ¿no? Que necesito compartir, por ejemplo, de repente también, pero lo otro es ya tener un almacenamiento externo, el caso, por ejemplo, el disco duro externo. ¿Cuánto le puede costar? Porque uno, de repente, si nunca ha preguntado, ¿esto precio irá por eso? Pero eso también será caro, pues no, por lo menos, ¿terrá qué? Mil dólares, supongo, no sé. No. Así es, ¿no? Más o menos, en promedio. Miren, y acá aprovecho, vamos a, creo que es el momento del curso, en la cual, pues, podemos aprender algunas cosas, de ver precios. Yo recuerdo, imagino todavía, está operativo, esta empresa, porque, bueno, estaba en Wilson, ¿saben? Todo lo que estaba en Wilson, pues cerraron toda la pandemia, creo que ya están empezando a atender. Perdón, acá. Es Memory Things, era una empresa, el otro era Mensajer, que dentro de las empresas grandes, en Wilson, estas dos. Hay más, seguramente algunos si conocen, perfecto. ¿Qué necesitamos? Ahora lo voy a colocar en la página, ¿ya? Ahí en el chat. Lo que necesitamos es, tener una referencia de precios. Ah, ya está, ah, perfecto, ¿eh? Sí, porque justo, yo también, ya antes de la pandemia, pues, estaba con la idea de, de comprar una impresora, y justo ahí nomás agarró, ya, voy a tener que irme, uno de estos días de la semana, para poder consultar algunos precios, ahí. Pero acá, por ejemplo, podemos ver eso ya, ¿no? Miren, esta es la página, es una de ellas, en la otra, voy a abrir también, para que digan, profesor, ¿es que seguro usted trabaja, es socio, por eso está recomendando? No, lo que, mensajer, creo que es así, hermano, punto com, punto pe, no me acuerdo si es punto com, punto pe, o solo punto com, ah no, punto com no creo que es, si es punto com, el otro cambio es si es punto pe. A ver, sí, ahí estoy acá, ya, entonces esto también lo voy a copiar, yo lo que lo empleo, y le digo a los alumnos así, vean, eh, ah ya también, ve, ya por ahí, sí, o sea, ahí sí, si pueden, pues, no, dejen ahí sus, eh, los datos, porque siempre, por ejemplo, ahora con más razón, ¿no? O sea, siempre, en todo esto, de la computadora, esto siempre se requiere un, una persona, y más si, si es recomendado, ¿no? Porque, pues, uno va, hace cosas, y después ya dice, no, es que no hay garantía, no, no sé, no te conozco, ¿no? Cosa de ese tipo, así que, eh, eso es bueno, por ejemplo, si alguien de repente necesita que le haga mantenimiento a su computadora, entonces, si alguien te recomienda, sería ideal, si no, pues, ahí a veces no sabe uno a quién llevar, a quién mandar su computadora, porque no tienen confianza. Pero bueno, estas dos páginas, que les comento, son de empresas grandes, ¿ya? pero igual, igual, hay que, tomarlo como información para ver los precios, ellos sí publican sus precios actuales, entonces, eso es lo bueno. Entonces, ya, si usted se va, usted dice, profesor, no, yo ya he tenido malas experiencias, o he visto en las noticias, que por comprar en internet, pues, le han estafado, o su tarjeta fue capturada, y han comprado un montón de cosas, con tarjeta no quiero meterme en ese lío, entonces, no, yo mismo quiero ir a comprar allá, ya, bueno, ya voy con cierta precaución, seguridad, bueno, pero, lo que no sé es cuánto estará, no voy a ir un día, y de repente, claro, llevando una cantidad de dinero, depende de falta, ¿no? No, por eso, justamente, para eso nos ayudamos de la página de internet, por lo menos, ya tienes una referencia, por ahí, ya te llevas un poquito más, ¿no? Y ya, para que no te falte, pero por lo menos, esas son empresas bastante confiables también. Entonces, si yo reviso, miren, voy a poner en una de ellas, cualquiera, revisamos acá, Memory Kids, por ejemplo, voy acá a productos, paso el mouse, nomás, y busco discos duros externos, porque hay internos para la computadora o laptop, externo es para conectar afuera, ¿no? Como el celular, como el USB, clic, y ahí está, ¿no? Tenemos aquí discos duros, y aprovecho, explicarle algo que acá, también, vamos a ver, aquí están los discos duros, externos, 2.5, USB 3.0, por acá discos duros externos, 3.5, este es 2.5, 3.5, 3.0, y 2.0, USB, y acá hay otro, de 2.5, o sea, similar a este, pero USB, C, dice, para PCs y Max, ¿ya? y acá hay otro más lógico, también hay diferentes, disco duro SSD, vamos a ver ahí, explicarle rapidito para qué sirve, estos son otros tipos ya para Max, también, disco duros, disco duros internos, estos son cajas, donde tú puedes colocar tu disco duro también, y conectarlo ya como un externo, ¿no? son cajitas que venden, acopladores, o adaptadores, y esto de acá ya son para computadoras, servidores, porque hay disco duros externos para todo tipo de, obviamente de uso, ¿no? Pero nosotros vamos a estar aquí, ¿ya? Primero impliquemos estos tres. ¿Qué significa 2.5, 3.5? Ese es el tamaño. 2.5 pulgadas, y 3.5 pulgadas. No sé, a ver, si es que, a ver, así de esta manera, todos de repente me entienden, a ver, ¿qué es para PC? Porque más o menos, para que se dé una idea, a ver, a ver, pero, ah, ya, acá por ejemplo puede ser, a ver, vamos a ver si se puede agrandar esta, esta imagen, ah, bueno, sale a botar, a ver acá, ¿ya? Esta imagen, ¿ya? Voy a guardar la imagen, un ratitito, quiero mostrarle algo, ahí, acá en D no me lo voy a guardar, ok, para que sepan diferenciar, a qué se refiere 2.5, 3.5, miren, ustedes, si tienen una computadora así, lógico, ¿no? Pero si han visto alguna vez, porque dicen, pero son, yo tengo laptop ya, pero han visto una computadora así siempre, las de arriba, estas tapitas que ven, esas donde, ¿no? Que iban a lectora, no sé, grabadoras, CD, DVD, Blu-ray, que es ahora, bueno, este es el tamaño famoso 3.5 pulgadas, así que ya, para que se den una idea, significa que ese discouro, más o menos, es tamaño de una lectora, ¿no? Porque es así de ancho, hacia atrás, ¿no? Hacia adentro, supone que está metido, interriado. Pero el otro es externo, significa una caja afuera, sino que, para que se den una idea, de más o menos, físico, qué tamaño sería. Luego, ustedes, no sé si algunos, habrán utilizado, o han visto, a ver, acá, esta creo que tiene, ya ahí está, esta, a ver, puedo ver la imagen directo, también esta otra, ya bueno, acá vamos a verlo directo, ¿no? Voy a guardarlo también, esta tiene doble, porque el otro está tapado, y ahora, rapidito nomás, para que lo vean, ya, miren, ahí está, así mejor, y ahí está, lo de 3.5, y aquí, ya ustedes, bueno, imagino la mayoría son jóvenes, ya, y ya, bueno, de repente no mucho han visto aquí, aquí antes ingresaba, pues, el famoso disquet, un disquet chiquitito, porque también había disquetes grandes, ¿ah? yo digo, tengo la suerte muchas veces, de haber vivido todo el proceso de la computadora, desde que llegó aquí, la más antigua, ¿no? la famosa 385, ya, justo en esa época, yo ya estaba terminando el colegio, y siempre me gustó esto, ¿no? de la informática, así que, bueno, ¿no? me acuerdo, mi hermana mayor, ¿no? esto, agarra y, y me mete, pues, a estudiar ensamblaje, y todas estas cosas, ¿no? en la uni, ¿no? y ahí fue que nació un poco mi, también, ¿no? mi cariño por la uni, ¿no? y, y ahí aparecía, pues, justo esto, las disqueteras, nos ensamblábamos de disqueteras grandes, de disqueteras chiquitas, no había Windows, también en esa época, había DOS, con el disquet teníamos que cargar el DOS, y con el otro cargábamos los programas, por ejemplo, cuando estaba en la universidad ya, teníamos que cargar nuestra cajita de disquetes, ¿no? en uno el DOS, el otro, el Office, en este, bueno, no era Office en ese tiempo, era el Word Perfect, por ejemplo, que era tipo Word, y el otro se llamaba QPro, que era el hoja de cálculo, parecido a Excel, ¿no? con eso hacíamos, pero no había discos duros, pues, en esa época, ¿no? o sea, la computadora no venía así grabada, que tú prendías y ha cargado solo, tú ponías tu disquet, recién prendía la computadora, entonces, cargaba y todo, ¿no? pero eran estos tamaños, por eso es que esto era de 3, de 2.5, o 2, medio pulgadas, o 2.5 pulgadas, y esta es la famosa 3.5 pulgadas, entonces, eso es lo que ustedes están viendo, aquí, cuando le están explicando, ¿no? estos números, se refiere al tamaño, esto es, digamos, como una lectora, entonces, una grabadora de DVD, CD, ¿sí? y esto entonces es más chiquito, pero ambos discos duros, profesor, si es más grande, tiene más capacidad, no, no, no tiene nada que ver eso, es el formato, es el tamaño nada más, si esos chiquitos disquets, para esta computadora, que les estoy comentando, podía almacenar, claro, aunque ahora parezca risible, ¿no? el más alta capacidad que llegó, 1.44 megabytes, y este grandazo, de 1.2 megabytes, ese es lo máximo que llegó, y aún así éramos felices en esa época, ¿no? claro, no había todo lo que hay ahora, ¿no? imagínate llevar una música nomás, ¿no? archivos, claro, de repente bien, pero, una música, un video, o un powerpoint, que tiene imágenes, y todo esto, ya por encima, 3, 4, 5 megas, ya no puede llevar, ¿no? pero también había solución, ¿no? en esa época había, que ahora también hay, ¿no? con el, con el, con el Winzip, o Winrar, se puede hacer, que es, dividir en partes, me acuerdo que había uno, que se llamaba Hacha, todavía lo tengo por ahí, quedo, en mis archivos, por ahí, de recuerdo, y tenía, pues, el logotipo de una chita, ¿no? ¿Qué hacía la chita? Era, tú seleccionabas el archivo, y le decías, en cuántas partes, o sea, en qué capacidad quieres dividir, como yo lo quería para un disque chiquito, entonces, y no lo quería colocar al tope, pues, 1.44, porque esa era la capacidad 1.44 megabytes, le colocaba de repente, 1.3 megas, listo, le decía, quiero que este archivo, por ejemplo, de 5 megas, lo dividas, en 1.3 megabytes, entonces, cortaba, 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 y decía, ya obtuve tantos pedazos, y cada uno guardaba un disquete, cuando llegaba a la otra computadora, para poder unir, me pedía, inserte el disque 1, inserte el disque 2, ¿no? Imagínate, vamos a suponer, de 5 disquetes, que me pedían, con cada 5 pedazos, una de ellas, no leía, fatal, ya no podías abrir tu archivo, así era, pues, O sea, imagínense ahora, ustedes, son reyes ahí, trabajando de esta manera, ¿no? Pero ahora, nosotros, más bien, estábamos pensando en guardar películas, antes no, luchábamos, porque un disquete no falla, fallaba un disquete, fatal, otra vez compras disquete, por eso que, cajas y cajas de disquete, uno almacenaba en casa, una fecha, cuando hice limpieza en mi casa, todo ya lo boté, ¿no? Un montón de disquete, pues, cajas de cajas, ¿no? Ahora ya no, ya, pero eso era, de esa manera, el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, miren, ¿y qué significa USB 3.0? Pero acá también, profesor, habla 2.0, un USB, y acá habla de un USB C, ahí sí ya no entiendo, a ver, o sea, si voy a comprar, ¿qué tengo que decir? Ah, lo primero que tiene que hacer, es primero ver su computadora, que todas las computadoras, profesor, tienen USB, pues, ¿no? Mi televisor también tiene USB, sí, pero, ¿usted sabe qué tipo de USB tiene su computadora? ¿Qué hay tipo de USB? Sí, el USB 3.0 y 2.0, físicamente es igualito, es el famoso rectangulito, donde usted coloca, ahí, ¿no? Depende, tiene un mouse USB, o tiene su, no sé, cualquier dispositivo USB que quiere contarse, ¿verdad? Físicamente es el rectangulito, pero ¿cuál es la diferencia entre los 2? Por la velocidad de transferencia que tiene. Este disco duro, solo, o sea, mejor dicho, me dice, puede conectar a un puerto 2.0, 3.0, y esto funciona, perfecto. Pero si tú te compras esto, se dice, tiene que conectar a un puerto 3.0, para que logres tener la mejor transferencia, es decir, yo voy a copiar, por ejemplo, estos 500 gigas que tengo en mi computadora, a ese disco de ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Ajá, ahí viene la diferencia. ¿Por qué, profesor, en una computadora, yo intenté copiar, vamos a poner, un giga nomás, y me salía tiempo estimado, una hora con 20 minutos, y no sé cuántos segundos, ¿no? Tiempo así estimado, porque ahí te calcula, ¿no? Pero ese mismo giga, probé en otra computadora, tiempo estimado, 15 minutos, el otro una hora. ¿Por qué? Que estaba con virus, no, es que, eso es por la velocidad del puerto USB, ¿qué tipo tendrá? Entonces, acá gráficamente, le voy a, así es, la velocidad de transferencia, por claro, así es, ¿no? Entonces aquí, miren, para que conozcan, eh, diferencias, vamos a poner, ¿no? Diferencia, de USB, 2.0, coma, 3.0, y, el C. Aquí tenemos los dos principales, que hasta ahorita, toda computadora, seguramente lo va a encontrar, que usted tiene su laptop. Su velocidad de transferencia, en bytes, porque entonces, en megabits, tipo el internet, mbps, ¿no ven el internet que tiene? ¿No? Profesor, yo, mi internet, mi casa es, 20 mbps, ¿qué significa mbps? Megabits, por segundo. Eso quiere decir, los mbps, por ejemplo, o mi, mi internet es así, 30 mbps, según telefónica, claro, en tel, no sé, ¿no? ¿Ya? Vamos a cambiarle el tamaño, bueno, cambia todo, al final queremos ver esto, yo, 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 ahí está, ya, entonces, yo tengo esto, 30 mbps, ¿qué significa 30 mbps? Esto es, 30 megapix, por segundo, ¿no? Esta es su transferencia, su velocidad, es internet, por ejemplo, mbps, por eso le dicen, y eso es esto lo que está dando, Esto tiene, la velocidad de transferencia, 480, mbps, también, megabits, por slash, segundo, es lo mismo, en bytes, en bytes, 60 megabytes, si usted compara, con los tres, es diez veces más rápido, diez veces, ni siquiera el doble, es diez veces más veloz, esto es lo que le hace la diferencia, es decir, mientras uno, demora, 60 minutos, vamos a decirlo así, en tiempo, ya, pongamos, una hora, pues no, 60 minutos, te dice, una transferencia, de una capacidad, de un tamaño archivo, ¿qué te dice, con el 3.0? La décima parte, porque es diez veces más veloz, o sea, la décima, si es 60, entre 10, seis, seis minutos, yo me tardo, en copiarte ese archivo, el 2.0 dice, no, yo me demoro una hora, ¿por cuál sería? ¿no? Ah, pero eso lógico, pues 3.0, sí, pero lastimosamente, usted no puede, cambiar esos puertos, de 2.0, por 3.0, en el sentido, que eso ya viene, con la computadora, instalada así, salvo que, usted, le compre, una tarjeta, si tiene este tipo de computadora, pues no, en cajas y estos grandes, perdón, tarapotos, así, ¿no? De este tipo, claro, ahí sí se puede comprar una tarjeta USB 3.0, instala, si usted no lo sabe, bueno, un técnico lo instala ahí, la ranura, lo entornilla bonito, y ahí ya tiene salidas 3.0, porque esto sí se puede ampliar, pero si tiene laptop, entonces, si es una laptop, acá le voy a poner yo, también, para que lo conozca, profesor, no, yo ahora ya laptop, esto ya lo dejé en desecho atrás, ¿no? Sí, puede ser, generalmente, para el uso, por el puertos, de una laptop, normalmente, ya acá está, para que lo conozcan, profesor, a ver si más o menos mi PC es algo así, ¿no? Mi laptop, miren, y ahí está, ahí están los USBs, su conector de energía, para red, ¿no? Por acá, el monitor, cuando quiero conectar un proyector, ¿no? Acá también tenemos este portito, esta es la red, ¿no? Bueno, acá no tiene, acá está cerrado el borde, esto es el HDMI, este es para red, este es para tarjetas SD, ¿no? Tarjetas de, que antiguamente se usaban las cámaras, ¿no? También SD o micro SD, si aquí tiene su adaptador, y así, ranuras diferentes, ¿no? Aparece, dependiendo el tipo, por ejemplo, del laptop, por eso cuando uno compra, no solamente tiene que fijarse, a ver, qué tan bonito está el colorcito y todo, que, bueno, ya, lógico, va a preguntarse, ¿y qué velocidad tiene la computadora, no? ¿Qué tipo de procesador trae? ¿Cuántos gigas de RAM? ya, eso, perfecto, todo eso lo revisa, ¿no? Ya las características de la computadora, pero aparte, ¿qué puertos más le trae? Entonces, cuando nosotros vamos a tener estas computadoras, por ejemplo, acá hay un detalle, por ejemplo, acá que le ponen, ya, con sus nombres, para que lo vean, acá está, cada uno, a ver, no sé dónde está, perdió, ya, acá, por ejemplo, vamos a hacer un poco de zoom, entonces, al Windows, ya, ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué tenemos? Esto es antiguo también, porque hay un S video, antiguamente, era mucho más antiguo que todavía este conector VGA, ¿no? Esto es para una expansión de puerto, bueno, este es el RJ45, es el internet, el RJ11, para un tele, un conector de cable de teléfono, los modems, que ya tenía un modem, puertos USB, ¿no? Un firewall también, que salieron un tiempo, unos dispositivos, discos duros, externos, no es justo, con firewall, pero ya no hay, Pero este es bien, recontro antiguo, ese está el apto, ¿no? ¿De qué año será? Pues, incluso esto, mira, con puertos paralelos, ¿no? Es antiguo eso, entonces, USB también había en esa época, entonces, profesor, o sea, desde ese tiempo, que este puerto ya no, ni lo conozco, este es para la impresora, ¿no? Puerto paralelos se llamaba, pero había USB, claro, ese era el USB 1.0, de ahí pasó al 2.0, obviamente el 1.0 recontra más lento, ¿no? Que el 2.0 que han visto, entonces, hay USB diversos, ¿ah? Un montón, todos son igualitos, pero cambia es la velocidad, entonces, ¿en qué momento yo, ahora vamos a tratar de ver aquí, a ver, un ratito, de una laptop moderna, vamos a ponerle, ¿no? O actual, a ver, a ver, aquí, a ver, aquí me parece que sí veo, esos puertos, ¿dónde se puede ampliar? Startech, es una empresa seguramente, acá, miren, entrada de alimentación, bueno, es un conectado de corriente, no sé qué marca será esta laptop, pero acá tiene el USB, profesor, dice 3.0, ¿cómo sé si es 3.0? Por el colorcito azul, entonces, fíjense su laptop, vea por todos los lados de las laptops, por ejemplo, qué color tiene esa entrada de USB, tiene así, bien azulito esa, adentro, profesor, no, yo tengo también colores negritos, uno tengo azulito, ah, ya, entonces, ese uno azulito, tiene un solo, todos los puertos 3.0, los otros, porque siempre viene con 2.0 también, entonces, los otros, son 2.0, pues negrita, ¿no? Porque no puede venir, de 1.0 y 3.0, no, ya cuando aparece el 3.2.0, desaparecen los 1.0, entonces, o viene 2, con 3, o puro 2, o puro 3, de repente, como está el laptop, vemos ahí, 3 puertos de 3.0, ¿no? entonces, eso, ¿por qué? Porque si yo conozco qué cosas tengo en mi computadora, entonces, yo sé qué cosa voy a ir a comprar, entonces, compraría directo esto, es más chiquito, tiene mejor velocidad, recuerden, 10 veces más veloz que el 2.0, entonces, me conviene, lógico, esto también hace transferencia 3.0, pero también podría conectar, entonces, a una computadora antigua, profesor, en la laptop que tengo, que es antigua, no hay ese azul, ah, entonces, ¿qué debo comprar? Este, ya no me queda otra, pues no, no puedo comprar esta, porque si conecto, se va a conectar muy, muy lento, ¿no? Porque esto está preparado para tecnología 3.0, no para 2.0, esto sí, ¿listo? Ya, ahí está también por el USB, profesor, y el C, ¿ese qué? Es un 4.0, ¿por qué no dice 4.0 USB 4? No, es que llegó hasta el 3.0 la tecnología, y luego salió un nuevo tipo de USB, eso se llama el USB 3.0 C, USB C, a ver, no sé si acá que le puse, de repente ya tenemos por ahí, entonces entre el 2, entre el 3, y el C. y a ver, acá hay un poco de información, ¿qué es? Mire, eso es, ¿cómo es el 2.0? A ver, USB 3.0 o 2.0, bueno, igual, ¿no? Ya, vamos a colocar nomás que me busque para comparar físicamente en imágenes, ya, ahí está, ¿ven? Pueden creo que verlo muy bien, ¿no? Estoy acá, le voy a hacer un zoom, ¿ven? Así son los cables, con azulito abajo, por eso que la computadora también tiene que tener el azulito, porque eso me representa que es 3.0, ¿verdad? Ya, miren, ¿verdad? Entonces, pero yo, ahora, miren el cable, ¿cómo es? El otro que es el 3.0, acá lo voy a guardar para abrir como una imagen, ¿ya? No, pero lo voy a capturar, nomás mejor, más fácil, a ver, lo necesito solo ahorita, ¿no? Me interesa esto, ya, ahí está, ahora comparemos, miren, ahí está, miren la diferencia, esto es rectangular, esto es ovalado, profesor, mi laptop yo compré hace unos meses recién, es una ultimita, me ha dicho, revise, o en su manual, pero es fácil de ver, ¿no es cierto? Si tiene una entrada así, ovalada por ambos lados, redondita, ¿no? Es un semicírculo ahí, entonces, tiene puerto, USB-C, ahora profesor, yo compré recién, pero no tengo, bueno, ese modelo que usted eligió, no traía, ¿no? entonces, si todo esto usted supiera, lo primero que va es decir, bueno, yo quiero una computadora, de tal modelo, tal velocidad, con tal pantalla, táctil, todo lo que quiera, y que tenga puertos también USB-C, ¿no? tiene algún modelo, entonces ya el vendedor, verá, ¿no es cierto? De repente dice, sí, tengo uno acá, claro, lógico, ¿qué va a pasar? Va a estar un poquito más cara que lo normal, el otro que no tiene C, vamos a suponer, te cueste 2.000 dólares, ya, el otro 2.200 dólares, por ejemplo, 2.500 dólares, ¿no? Pero es, obviamente, la idea es que trate de tener esto, porque yo voy a conectar más a futuro, este es el conector, que va a ser reemplazado, a todo lo demás, va a reemplazar a todo lo demás, que es el C. Profesor, no entiendo dónde, nunca he visto ese conector, bueno, si alguna vez, han tenido un iPhone, un iPad, su cable de corriente, cuando usted conecta al dispositivo, usted lo puede conectar en cualquier sentido, que el USB no te permite normal, ¿no? Usted ve rectangular, pero tiene para abajo más cerradito, y para el otro más abierto, ¿no? Tiene que conectar en un solo sentido, si lo fuerza al revés, puede dañar los pines, aquí ya no tiene ese problema, usted conecta en un sentido, o al revés, igualdito ingresa, un conector más práctico, y eso lo traen, los Apple, iPhone, iPads, y las computadoras, ahora ya se está integrando a eso, ¿no? Es, que va a ser reemplazado, por eso, todos los puertos USB, por este C. Pero no todos todavía, eso, obviamente demora un poco el cambio, todavía va a seguir existiendo el otro, porque muchos, como su compañero, por ejemplo, tiene 11 años en su laptop, ¿verdad? su computadora, ¿ven? No todos cambiamos de un año para otro, una laptop nueva, una PC nueva, ¿no? Todavía está funcionando bien, sí, o yo con mi computadora, ¿no? Claro, no hay necesidad también de gastar, pues no es como comprarse, no sé, cada año ropa, ¿no? La computadora puede servir mucho tiempo, pero si a un momento se decide en comprar, piense en estas opciones. Entonces, si yo tengo, si yo tengo que buscar, ahora voy a colocar aquí, los cables, ¿no? Bueno, ¿no? USB, USB, sí, voy a colocarlo en fotos, ¿ven? Aquí, así son los cablecitos, ¿ven? Así, con su puntita así, redondito, como ya le acabo de mostrar aquí, ¿dónde se fue? Bueno, ahí está, así como esto, así redondito, así es esto, ¿no? Aquí, como ven, ¿no? Y, para el disco duro, ¿no? Para el disco duro, para este, perdón, disco duro blanco, ¿no? Tiene ese conector, entonces necesita que el otro extremo también tenga ese conector, porque el cable va a ver, este viene con todo su cable, ¿no? El cable necesita que tenga C, también, para alta transferencia de datos, ¿no? ¿Sí? Ahora hay algunos que vienen con su C para aquí, así como en caso de los iPhone, ¿no? El iPhone tiene su C en la unidad, pero en el otro extremo tiene el USB normal, entonces puede conectar a cualquier computadora, este dispositivo, también, por eso a veces dice para PCs y Mac, ¿no? También se puede usar. Bueno, a ver, veamos los precios rapidito, ¿ya? Para continuar. Voy al 3.0, ahí está, y ahí encontramos capacidades diferentes, 1 Tera, diferentes marcas, la CIE, ¿no? ¿Qué marcas son buenas? Bueno, en computadoras, Seagate, Toshivas, Western Digital, por ahí, en computadoras, como disco externo, externo, se entiende que también tienen la misma calidad. Estos son ya otras marcas, la CIE, Adata, ¿no? También, bueno, cuestión de probar, estos son Western Digital, americanas, y hay modelitos, y todo, claro, por el modelito a veces te cuesta más, ¿no? Western Digital parece un carrito, no sé, un disco oro, ¿no? De 2 TeraBytes, ¿no? 102, pero bueno, ¿cuánto está de 1 Tera aproximadamente? Un promedio de 220 soles, o 185 soles, dependiendo ahora el modelo, son los dos lo mismo, 1 TeraBytes también ambos, ¿no? Pero esto tiene un modelito en la carcasa, bueno, ya le suma más, ¿no? 52 dólares, 62 dólares, que es más de 185 soles de 1 Tera, pero puedo, profesor, no, 1 Tera, pero si ya subo 500, me queda solo 500, mejor me voy por 2, y acá tiene 2 Teras. 300 soles más o menos, por ahí 2.56 en Western Digital, y así, voy viendo su capacidad, ¿cuánto quiere usted? Hay de 4 Teras también, ¿ven? Hay de 4, 5 por ahí, a veces sigue, ¿ven? 500, ¿no? 500 soles, 548 soles, 550 soles, pero son 5 Teras, ¿no? O sea, no es poca cosa. O Toshiba, por ejemplo, de 4, acá también, de 4 Toshiba. Bueno, cuestión de ver y analizar y ver qué le conviene, ¿no? Pero bueno, y ahí está esto que no es tan costoso, ¿ya? Sí, de colores diversos, ¿no? O sea, ahí ustedes pueden apreciar, hay de todos los colores, ¿ve? Medio azulinos, grises, acá, ese es un gris, medio gris, ¿no? Medio gris, ¿ve? Acá, ¿ve? También, de 4 Teras, medio gris. Ahí todos los modelos, así, blanquito, para los gustos. Bueno, Toshiba por lo menos trae multicolor, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya el que más le guste. Otros que quieren así, de repente, un modelo medio especial, bueno, también hay. Un disco duro. Salen mucho más baratos que USB, ¿ah? Porque dice, profesor, ¿y por qué no mejor compro USBs? Es que el USB solo tiene máximo 128 gigas. Por lo menos, en las marcas más populares, ¿no? O sea, que en este caso, por ejemplo, es Kingston. Hay un montón de pechinitos que viene más, pero confiables, 128 gigas, ¿no? Y esto, repito, a ver para que vean. Memorias USB, miren, hay SD también, un micro SD, ¿no? Para cámaras y todo que se usa. Memorias USB. El más grande, 128, hay 16, 32, 64, ¿no? Hay también así con figuritas, que muchas veces nos compramos ahí para tener alguna figurita especial. Pero bueno, 128 el más grande. ¿Cuánto es todo uno de 128? Kingston, hay de dos tipos. El más barato, 78 soles, o 22 dólares, bueno, como quieran. ¿Ya? Entonces, si yo, profesor, pero no está tan caro. No, pues a ver, si estamos hablando de un tera nomás, mil gigas, entre 128, ¿cuántos USB tengo que comprarme? Cerca 8 USB. 8. Entonces, yo multiplico 8 por 78 soles, y 624. Con 624 me compro un disco de 5 terabytes, ¿no? Si es 500 y tantos, si es 550 soles que lo salía, ¿no? Está bueno. Entonces, y aparte, esa memoria, yo no la voy a poder usar, porque el disco duro, la idea es que solamente copie, y luego ya ese disco lo guardo. Ahí en mi, donde están mis cosas, nadie lo va a tocar. Es solamente como copia y respaldo. No es para estar todo el día conectado a ese disco duro. El USB pasa lo mismo. Se le pone yo copio, y a todo lo que está ahí, nadie lo tiene que tocar, lo tengo que guardar, ¿no? Entonces, ¿para qué guardar como 8 USBs cuando mejor solo compro un disco duro? Y sale muchísimo más barato, ¿no? 5 veces más la capacidad. ¿Listo? Entonces, bueno, eh... A ver. Ah, ya. No, lo que pasa es color gris, es que tiene 2.0, seguro. ¿Se refería al puerto? No, el puerto sí. Yo, por ejemplo, en mi laptop, tengo un puerto color azul. Y adentrito. O sea, adentrito, o sea, ese plastiquito que usted ve, ¿ya? Así como, por eso acá le está mostrando una imagen, ahí más o menos, es en la laptop, por ejemplo, así como acá, perdón, ¿a dónde está la otra? Acá, ¿no? Miren. Si es medio grisecito, eso es el 2.0. Por eso, fíjese, por eso que los... O sea, porque si no, no habría manera de identificar quién es el .0 y 2.0. Y eso, ¿cómo lo puede averiguar exactamente? Porque le pueden ver, de repente, ¿cómo, no? ¿Cómo saber? El único, ir al manual de la laptop, o de la PC, donde la PC, que si es ensamblada, bueno, ya no hay manera, pero si es este laptop, sí, porque puedo buscar el manual en el internet, ese modelo que tengo, y veo qué puertos, ahí te dice todo el detalle, ¿no? Qué puertos USB tiene, o sea, qué puertos trae, entre USB, de red, si tiene HDMI, tiene, ¿no? Todas esas cosas. Pero, sí, comparen, ahí los puertos, vienen con ese color, es un color azulito, ¿no? O sea, poco a poco, quizás, bueno, ¿no? Se puede ir un poquito perdiendo el color azul, ¿no? No es un azul intenso, bien fuerte siempre, porque ya tanto uso, ¿no? El color también poquito a poquito puede ir, ¿no? Cambiando, pero de ser medio gris o negro, no, ¿ya? Eso por eso fíjense a ver en su manual, creo que ahí pueden descartar más fácil, ¿ya? Pueden descartar más sencillo con el manual, y ahí se salen de la duda, ¿no? Porque ahí le va a salir un gráfico, en el lado izquierdo, derecho, dónde es que viene su USB 2.0, o 3.0. Si le dice 3 puertos USB 2.0, y nada más, ah, que la laptop no tiene, ¿no? El manual es el más exacto, digamos, por esa parte. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí ya dos opciones, entonces, que tenemos, la nube, o por el otro lado, algo físico, ¿ya? Para nosotros guardar, que sería más capacidad, sí, recomendable disco externo mejor. ¿Eh? A ver, un segundito aquí, voy a, vamos a detener la grabación.